El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. El mejor día, la 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 mejor día Nos sentimos felices, estamos celebrando este día. Yo creo que hace rato que no caía un natalicio del Libertador día sábado y de alguna manera pues teníamos que compartirlo con todos ustedes. También debemos compartir que después de varios aplazamientos, después de casi una suspensión, ayer se iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Mira, ellos aplauden. Sí, claro, vale. Ayer se iniciaron y aunque no somos un programa deportivo, yo creo que es información mundial, información que nos hace sentir orgullosos porque 43 atletas de nuestra selección están allá. Es el número más pequeño en lo que va de siglo que va a representarnos. Sin embargo, tenemos a todas las fuerzas puestas en ellas. Nuestra Yulima Rojas no pudo estar ayer en esa ceremonia inaugural, pero sé que va a ser una buena función. Va a dejar el nombre de Venezuela muy en alto, aunque suele trillado esto, dejar el nombre de Venezuela en alto, pero sé que en esta oportunidad a algunos de ellos se va a traer medallas, se va a traer medallas a nuestro país. Así que la mejor de la suerte, mucho éxito para cada uno de los atletas de nuestra delegación. Nosotros de esta manera vamos a comenzar un sábado de la noche que hasta cierto punto va a ser musical porque tres de los invitados que tenemos preparado para ustedes justamente tienen que ver con este rubro. Dicen que la música de alguna manera altera nuestro comportamiento y es verdad, nos induce a comportarnos o nos induce a actuar de determinada manera. Y eso es muy cierto. Ustedes me van a decir que no, que cuando le ponen un reguetón, que cuando le ponen una salsa, un merengue, automáticamente nuestra energía sube automáticamente, nuestro estado de ánimo mejora. Y también vamos a tener a una invitada del sexo, maestra del sexo. Pero pónganse cómodos, señores, pónganse cómodos porque a partir de ahora comienza este sábado de la noche, arroba sábado de la noche GB, como siempre les digo, las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Y por supuesto, las personales de Yolilu, Yo Soy Giorgio, Melisa Rouseo. Ya estamos preparados, bienvenidos chicos. Bienvenida a Yolilu, bienvenido. Yo Soy Giorgio. Gente bella, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Ustedes han seguido de cerca los Juegos Olímpicos? ¿No los han seguido? ¿Vieron esta inauguración el día de ayer? Bueno, yo por una parte quería comentar rapidito que a propósito de cumplirse hoy 238 años del natalicio de Simón Bolívar, me parece que sería la ocasión propicia para que revisáramos mucho de su pensamiento y tratáramos de aplicarlo más allá de utilizarlo panfletariamente para vender conceptos falsos o ideas completamente erróneas. Creo que es el momento de revisar concienzudamente qué dijo el Libertador hace ya casi 300 años y tratar de aplicarlo a nuestro día a día. Y en cuanto al tema de los Juegos Olímpicos, efectivamente yo no tuve chance de verlo. Yo directamente después me metí por internet para tratar de capturar algunos de los mejores momentos, pero sí extrañé mucho aquella época en que tanto Radio Caracas Televisión como Benevisión tenían cobertura in situ de esta actividad y uno tenía la libertad de escoger por dónde verlo, porque ahorita hay una cantidad de limitaciones y entonces se dificulta incluso acceder a eso si no lo haces por internet. No, y también cuando se paralizaba el país, justamente en una inauguración de los Juegos Olímpicos todo el mundo estaba en su casa pegado al televisor, lo que pasa es que estamos en otra era, en otra época y bueno, parece que otros tópicos tienen mucha más importancia. Pero es que ciertamente está considerado el evento deportivo más importante del mundo, del planeta, porque reúne a 225 países compartiendo actividades, sueños, ilusiones y todo esto. Entonces, bueno, yo extrañé mucho aquellos tiempos en que además también los principales periódicos, medios impresos, enviaban corresponsales para que desde allá los lectores venezolanos pudiéramos llevar un día a día un seguimiento de lo que estaba ocurriendo. Yo no vi la inauguración de las Olimpiadas, pero sí voy a estar muy atenta al día en el que le toque competir a Yolimar. ¿Saben qué sí vi? La entrega de los Premios Juventud que se realizó el jueves en Miami y donde pudimos ver el reencuentro de Chino y Nacho en el escenario de este evento musical, sobre todo un día después de que Chino publicó a través de su Instagram, compartió con sus seguidores lo que ha sido el proceso de estos últimos meses. Recordemos que Jesús Miranda sufrió COVID, después tuvo unas complicaciones a nivel neurológico que hoy por hoy lo llevaron a inclusive a aprender a caminar de nuevo, a aprender a hablar de nuevo, a aprender a comer de nuevo. Y de hecho para poder grabar este video que tenemos en el Instagram y quizás ustedes ya han visto, se necesitaron cinco horas para que de alguna manera se pudiera comprimir el mensaje que él le quería transmitir a sus seguidores. Y queremos también enviar un aplauso más que merecido a Nacho, a su compañero de fórmula de Chino y Nacho, porque lo vimos que fue, si se quiere de alguna manera, su gran apoyo en esa tarima de los Premios Juventud y todo el mundo ha tenido comentarios positivos para ello, porque más allá de las diferencias que hayan tenido en el pasado a nivel profesional, Nacho ha estado allí acompañándolo y de hecho inclusive esa noche, además de interpretar una serie de Popurri de Chino y Nacho, estrenaron el tema Queriéndote, que no es otra cosa sino un abre boca de un disco que van a lanzar cuyo título en inglés es It's Back, así como que estamos de vuelta. No, a mí me dejó súper, bueno, con un sentimiento, con un amargo sabor en la boca después de ver este video, porque yo entendía que todo había mejorado y ya estaba en perfectas condiciones, pero ya vemos que no es así, después que dio a conocer su realidad, también se dijo que su presentación en los Premios Juventud tuvo que ser grabado con antelación, porque no iba a salir a la primera y también veíamos como durante la presentación Nacho lo ayudaba constantemente cuando le tocaba interpretar, cuando le tocaba cantar a Chino, pues él siempre le daba un golpecito por la espalda, le daba un aplauso como para que él supiera que en ese momento justamente iba él. Entonces por eso uno dice una y otra vez que no te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tus habilidades. Y por eso justamente es que hay que aplaudir a Chino y también a Nacho el día de hoy. Sí, y yo solamente quisiera apuntar rápidamente que precisamente por esa situación real en la que está Chino en este momento, su esposa Natacha Araoz, a través de las redes sociales también pidió que la gente siguiera enviándole mensajes positivos porque eso contribuye a su recuperación. Y en este sentido creo que debemos ser definitivamente empáticos y olvidar capítulos que a lo mejor pueden haber resultado desagradables o que han tratado de estigmatizar lo que en algún momento del pasado pudo haber sido Chino. Ahorita tiene una realidad y creo que es el momento de ser solidarios, comprensivos y definitivamente empáticos. Bueno, también tenemos informaciones sobre Vanessa Senior. Esta semana fue noticia por un problema que surgió a raíz de su bypass de gástrico. Sin embargo, de su misma boca vamos a escuchar qué fue lo que sucedió. Hola Venezuela, hola chicos, ¿cómo están? A todos en el estudio de sábado en la noche. Me van a perdonar lo impresentable, en pijama, sin peinarme, para dar la cara al aire ante los medios venezolanos, para contarles un poco cómo está mi condición de salud debido a la estenosis que me dio por el bypass gástrico que me hice el día 28 de mayo. La estenosis es algo que le puede dar a cualquier persona operada de esta condición. Yo me hice el bypass porque estaba levantando kilos después de la manga gástrica y me puse de nuevo en manos del mejor bariátrico que hay en Venezuela y Latinoamérica, que es el doctor Guillermo Borjas. Al salir de allí, cuando regresé a España, empecé a presentar síntomas de vomitar absolutamente todo lo que me llevaba a la boca y empezaron a entender que había una anastomosis, por ende una estenosis. Los médicos sabrán un poquito más que yo de lo que estoy hablando. Yo lo digo por el conocimiento que he obtenido a través de esta situación. Y estuve siete semanas, siete semanas sin poder comer sólido en lo absoluto. Ya las últimas semanas cuando decido, decide Guillermo Borjas y el doctor Di Giorgio, te tienes que venir ya mismo a Venezuela. Ya las últimas semanas, recuerdo que me monté en el avión el día viernes, ya el miércoles empecé a vomitar líquido. Entonces la condición de emergencia se incrementó y tuve que salir corriendo a Caracas, donde por supuesto el doctor Di Giorgio me hizo cuatro dilataciones más. Y al final del procedimiento me aplicó un stem, que es un dispositivo que abre el esófago para que pueda por allí pasar la comida. Si me preguntan, yo me volvería a operar nuevamente con el doctor Guillermo Borjas, ya que esto no es culpa de la operación. Esto es algo que mi cuerpo generó. Mi cuerpo cicatriza fuertemente. Es como crear un queloide por dentro. Y pues justamente en el sitio donde está el empate, por donde pasa la comida, es allí donde me salió esta estenosis. En este momento, como pueden ver, bueno, me estoy comiendo una galleta con atún. Puedo comerla, pasándola con líquido. Tengo que tener seis semanas este dispositivo puesto. Y por la mala experiencia que tuve aquí en España de hacerme una dilatación donde no me hicieron nada, yo voy a volver a tomar un avión a ir a Venezuela para que el doctor Di Giorgio sea quien me retire el dispositivo. Y así aprovecho y hacemos una función en Caracas y una en Valencia, ya que no me da tiempo por temas de papeles residenciales de estar mucho tiempo más. fuera de España. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes y miles de bendiciones. Y de verdad, bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer, ustedes saben que yo estoy aquí y se las responderé cuando ustedes quieran. Un beso, bendiciones, los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bueno, era Vanessa Senior. Justamente decía que ahora tiene una presentación, bueno, dentro de pocas semanas en Caracas y Valencia. Vamos a estar muy pendientes. Sería interesante traerla al estudio porque me faltó justamente allí en ese video una información. Se ha especulado mucho sobre la ruptura con su pareja sentimental, Nani Luna. No sabemos si es verdad o si es falso. Siempre pues esta relación se ha llenado de especulaciones y pues sería interesante conocer la verdad. Porque ellas nos han hecho partícipe de justamente este matrimonio. Es un rumor cíclico. Como son los comerciales que vienen a continuación. Sí, señores. Nosotros vamos a los primeros comerciales de la noche. Tenemos muchos invitados para ustedes. Así que por favor, pónganse cómodos. Estoy segura que van a disfrutar un mundo este programa. Este sábado feriado, que es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de estas dos horas de programación. Ya volvemos, ya volvemos con los primeros invitados de la noche. ¿Saben de quién se trata? Vean esto. ¡Saben de quién se trata!